Después de un breve descanso este fin de semana, Muff Entertainment vuelve a retomar la revelación de los nuevos Nightmare Critters, estas pequeñas contrapartes de los Smiling Critters. Hasta ahora tenemos 4 de estos nuevos personajes revelados, por lo que el quinto revelado se trata de este pequeño dragón, llamado Simon Smoke, o por su traducción, el Simon Humo. Simon Smoke sabe que es genial y popular, y se asegura de que nadie lo olvide nunca, ya sea mostrándose ante sus amigos o simplemente presumiendo uno de sus logros. Siempre es un concurso de popularidad para él, casi siempre gana. En verdad es un imbécil colosal, pero tiene una habilidad especial para salirse con la suya, aroma humo de leña. Tras esta descripción de Simon Smoke, podríamos deducir que este pequeño dragón arrogante se trata del líder de los Nightmare Critters, pues al contar con una gran popularidad y siempre salirse con la suya, es evidente que este Critter es muy influyente hacia los otros Nightmares, tal vez llegando al punto de amenaza para que cumplan con todos sus caprichos. Como es evidente, el ser en el que está inspirado Simon Smoke es el de un dragón, ser mitológico, criatura imaginaria y ficticia de fantasía más antigua de la historia, y para ser más específico, podría estar inspirado en el dragón más antiguo del que se tiene registro, Mushushu, una serpiente roja que fue símbolo de aliado de diferentes dioses, sirviendo como un gran protector. Esto podría explicar un poco de la función dentro de Plaintime Kong, pues si los Nightmare Critters fueron una línea de juguetes desechados y borrados sin dejar rastro dentro de la fábrica, posiblemente fue la excusa perfecta del Dr. Sawyer para construir a sus protectores. Pequeñas criaturas a su mando que estén dispuestas a enfrentar todo aquel que se oponga a las decisiones del malvado Dr., siendo Simon Smoke el líder nato y fiel guardián de Harley Sawyer. Su aroma humo de leña es más que evidentemente que sí cuenta con la habilidad de expulsar fuego de su boca, y posiblemente ya hayamos visto esta habilidad en los avances que se nos han mostrado del capítulo 4, esto lo podemos ver en la captura mostrada en la página de Steam. La imagen donde vemos una gran alcantarilla. A simple vista no podemos ver nada que corrobore que esta habilidad de Simon Smoke se encuentra aquí, pero si aumentamos el brillo, podemos ver al costado de la imagen destellos rojos, que muy posiblemente se trate de fuego, pues incluso se pueden ver partículas pequeñas de brasas cayendo por toda esta área, y es muy probable que sea uno de los pocos Nightmare Critters que veamos en su forma Bigger Body, pues al ser guardián del doctor, necesitaba de alguien descomunal que pudiera enfrentarse a otros experimentos que se revelaran a las órdenes de Sawyer. El colígeo que porta Simon Smoke es el signo tan característico de dinero, muy utilizado para representar la avaricia, avaricia que fácilmente fue transmitida por su creador. Sin duda, Simon Smoke es uno de los critters más mitológicos que podríamos encontrar en la fábrica, pero déjenme saber ustedes en comentarios qué opinión tienen al respecto de este pequeño dragón. Ahora pasemos con lo más reciente del ARG de este capítulo 4. No adentraré mucho en detalles, pero este fin de semana varios partners de MOV recibieron una carta misteriosa con un panfleto sobre una constructora. Esta misteriosa carta cuenta con algunos misterios que ya se han resuelto, pues si colocabas una luz ultravioleta o neón, se pueden observar que están marcadas varias letras de todo este cartel. Las letras forman la palabra central. Toda esta información será analizada en otro video específicamente sobre el ARG, pues seguramente tendremos más piezas que analizar, así que estén pendientes de próximas publicaciones. Gracias por ver el video.